Horóscopo de Géminis para hoy, 27 de septiembre. Van a pagarte unos atrasos Géminis, si es el caso, y podrás comprarte lo que necesites. Aun así, durante estos días modera los gastos y no procura no usar la tarjeta de crédito. Tienes la sensación de que se te han cerrado muchas puertas, pero es temporal. Las relaciones con la familia tienden a mejorar, serán bastante buenas. Tu vida sentimental entrará en una buena racha, disfruta el momento actual. Tus relaciones familiares van a mejorar mucho durante los próximos días. Te apetecerá ir a un sitio original o desconocido, tienes ganas de novedades. Tendrás mucha energía en estos días y estarás de buen humor, lo pasarás bien. Te sentirás fuerte y alegre, intenta seguir así, verás como la vida te sonríe. Puedes estar con nostalgia y decaimiento, pero con el tiempo te irás animando. Puede que tengas algún pequeño achaque de salud, pero se solucionará con prontitud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.